Yo soy Panda y sean todos bienvenidos una vez más a la guía para campeones Hoy, Kog'Maw, la boca del abismo Kog'Maw es una criatura inquisitiva pero pútrida, con una boca ácida y enorme Necesita rober y bavear todo para entenderlo de verdad Aunque no es inherentemente malvada, la ingenuidad seductora de Kog'Maw es peligrosa Ya que posteriormente viene de un frenesí de alimentación No para su sustento, sino para satisfacer su curiosidad sin límites Empezaremos con su pasiva Sorpresa y Katiana Eso significa que en el momento en que nos maten podemos mover nuestro cuerpecito No podemos tirar habilidades, solo nuestro cuerpecito Y después de unos segundos explota, infligiendo daño verdadero a los enemigos cercanos Incluyendo subtítulos, cosas de la jungla y campeones Este daño va subiendo a medida que subimos nivel Suku, Baba Cáustica Tiene tanto una pasiva como una activa La pasiva es que nos da velocidad de ataque adicional permanente La activa es que lanza un proyectil en la dirección deseada Infligiendo daño mágico al primer objetivo alcanzado Si lo alcanzamos, reduce su armadura y su resistencia mágica Bastante porcentaje durante unos segundos Su W, descarga vio arcana Durante unos segundos, los ataques básicos de Kog'Maw obtienen alcance O sea, rango adicional E infligi un porcentaje de la vida máxima del objetivo como daño mágico adicional Esta habilidad es súper OP O sea, rango y porcentaje de daño en base a la vida del enemigo Vida máxima, eh Vida... OP, OP SUE, vacío supurante Bueno, básicamente Una baba El lanza una baba en la dirección deseada Ralentizando a los enemigos E infligiéndoles daño mágico Esta baba se queda ahí por un breve periodo de tiempo Y si caminan por ahí, pues siguen ralentizados y ya está Baba, baba y ya Vacío supurante, baba Y por último, su definitiva Artillería viviente Dispara un proyectil en toda esta área que tenemos Y cae del suelo directamente Infligiendo daño mágico a los enemigos que sean golpeados por ella Si el enemigo está por menos del 40% de su vida Recibe más daño mágico Hemos de decir que esta habilidad tiene un enfriamiento de 2 segundos Pero va costando más mana a medida que lo sigamos usando A menos de que dejemos descansar esta habilidad 8 segundos Entonces no es tan rentable utilizarla como siempre RRR porque nos vamos a quedar sin mana súper rápido Este campeón no tiene combos en sí Uff, ya me doli la garganta Kogma no es que tenga combos en sí Por lo tanto, no vamos a ahondar mucho en esto Simplemente utilizar la E para ralentizar a los enemigos Para poder pegar nuestra Q de forma más asertiva Ya saben, para reducir tanto la armadura como la resistencia mágica Y con esto poder meter básicos más poderosos sin que tengan tanta armadura en caso de que la tengan Y con su definitiva la podemos usar tanto para pokear Que ya saben que se va costando cada vez más mana Entonces hay que saber cuándo usarla O para rematar a un enemigo Ya saben que si tienen menos del 40% de vida Hacemos más daño Este pequeño campeón del vacío es de juego tardío De late game Creo que ya lo habíamos visto con la guía de Casio Si no lo han visto por favor véanla Si lo necesitan Si no pues no está bien Es un campeón que tiene su mayor potencial Cuando tiene ciertos objetos Por lo tanto, primeras etapas de la partida No va a ser tan poderoso Vamos a ayudarnos con nuestro rango de nuestra W Para poder farmear esos minions Que no serían tan fáciles sin este rango Ya que la posición con este campeón es bastante importante ¿Por qué? En mi opinión Es que es lo que he sentido siempre que juego a este campeón Es que se la desee con menos vida del juego No puedo asegurarlo No he visto estadísticas No he habido porcentajes de vida Pero es lo que siento Y si no es así Es el que menos resistencias tiene Es mi opinión Por lo tanto, el posicionamiento con este campeón Es súper, súper, pero supremamente importante Tratar de no tradear tanto con el enemigo A menos de que tengamos una ventaja bastante considerable Que venga a nuestro jungla Que tengamos un hard CC por parte de nuestro support Una cosa de esta manera Si no, tratar de simplemente farmear Farmear tranquilamente Hasta llegar a esos objetos Que nos van a hacer destrozar a todo mundo Entonces, calmaditos a primeros inicios del juego Y luego, ya veremos Las runas más usadas con Kog'Maw Es de la rama de precisión Cadencia Letal Esto significa que cuando golpeamos a un campeón Nos otorga velocidad de ataque Según nuestro nivel Entre más nivel, pues más velocidad de ataque Esto está súper OP con este campeón Ya que aprovechamos mucho la velocidad de ataque Y el daño que podemos hacer con nuestra W Que es tremendo Por lo tanto, le viene bastante bien Las de segundas La que aparece abajito de cadencia Letal Se llama concentración profunda Esta casi no se usa Pero me gusta muchísimo con Kog'Maw Porque cuando infligimos daño a un campeón enemigo La regeneración de mana aumenta bastante Y cuando derribamos a alguien Nos restaura un porcentaje bastante alto del mana Que a Kog'Maw le viene bastante bien De resto, es velocidad de ataque Daño cuando tiene menos del 40% de vida Que sinergia bastante bien con nuestra definitiva Luego, más daño Velocidad de ataque Y ya está Es eso En cuanto a los hechizos de invocador Como siempre, el necesario Flash Y de segundas, la curación Objetos iniciales Hay dos opciones La espada de Doran O el escudo de Doran Como ustedes mejor crean El escudo para tener un poquito más de sustain Y la espada para tener un poco más de daño La poción O las pociones Y los wards En cuanto a los objetos míticos Voy a colocar dos opciones La primera es la más usada actualmente El Mata Krakens Y de segundas, el arco escudo inmortal El Mata Krakens es para tener un poquito más de daño Y el arco escudo, me encanta La pasiva que tiene Es que nos da un escudo Cuando recibimos muchísimo daño Y nos deja por debajo del 30% de nuestra vida Esto depende que tanto nos posicionemos Y que tantos asesinos hayan en contra Si hay muchos, el arco escudo Si no hay tantos Y podemos posicionarnos de buena manera El Mata Krakens En cuanto a los demás objetos Bueno, creo que ya son bastante conocidos La quince le viene bastante bien a Kog'Maw La espada del rey arruinado El huracán de runa En todo esto para potenciar esa velocidad de ataque El bailarín espectral En caso de que necesitemos un poquito más de sustain La sanguinaria En caso de que necesitemos reventar aún más a esos tanques Pues el recordatorio inmortal le viene bastante bien Ya es decisión de cada uno El orden Pero la quince y el rey arruinado Belleza Y por último El maxeo de sus habilidades Como siempre respetando los niveles 6, 11 y 16 En nuestra definitiva Siempre que podamos un punto en la W De segundas la Q Y de últimas nuestra E Espero que esta guía te haya ayudado Si tienes algún campeón que desees que hagamos una guía Déjalo en los comentarios Espero tengas un fantástico día Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video